En Arme iniciamos nuestras noticias con un tiroteo ocurrido esta mañana en una tienda Stripes. El tiroteo sucedió a eso de las 7 de esta mañana en la calle Port y María. La policía dice que la víctima entró en la tienda mientras estaba siendo robada. El tirador apuntó con un arma a la víctima y le exigió dinero. Mientras la víctima salía corriendo de la tienda, le dispararon una vez. Las autoridades dicen que la víctima fue llevada a un hospital local con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Le daremos más información cuando la tengamos.